¿Dónde andarás? Gozando de la vida tú Tú que siempre me juraste amor sincero Sabes lo que, que a pesar de tu maldad Aún te quiero, no te bastó Darte todo, lo poquito de mi vida Solo sobras de aquel que te engañó Que burlándose de ti te abandonó Simplemente porque ya no te quería Vas a pagar, lo sé muy bien Vas a sufrir y llorar también Y de mí te has de acordar Yo seguiré con mi dolor Buscando alivio en otro amor Si no, no encuentro que más dar Vas a pagar Ten presente que la vida siempre es justa Lo que siembras algún día cosecharás Que en tu mente solo existe la maldad Por orgullo, amargura y vanidad Vas a pagar Lo sé muy bien Lo sé muy bien Lo sé muy bien Vas a sufrir y llorar también Y de mí te has de acordar Yo seguiré con mi dolor Yo seguiré con mi dolor Buscando alivio en otro amor Si no, no encuentro Si no, no encuentro que más dar Vas a pagar Ten presente que la vida siempre es justa Lo que siembras algún día cosecharás Que en tu mente solo existe la maldad Por orgullo, amargura y vanidad